Te, 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 loco Loca, por un beso tuyo Loca, por chocarme con tus labios Loca, por besarlos y acariciarlos Por bailarte desnuda, al son de los siete amores Y que sepas una vez, que pa' gustan los colores Loca, porque me hagas tuya Loca, por darte mis bendiciones Loca, por muchísimas razones Por darte para vivir, unas nuevas ilusiones Dame, de tu cuerpo y de tu corazón Dame sal para la vida Dame rosas y me espinas Dame todo tu amor Dame, dame un beso en cada amanecer Quiero ser tu bailarina Quiero ser tu vitamina Quiero ser tu flor y te Loca, por una mirada Loca, loca, y por ti desesperada Loca, por hacerme mil pedazos En medio de tus abrazos Sin ponerte condiciones Te doy nuevas emociones Y un puñado de ilusiones Loca, por un beso tuyo Loca, por muchísimas razones Loca, por darte mis bendiciones Y bailarte desnuda Al son de los siete amores Dame, de tu cuerpo y de tu corazón Una mensal para la vida Dame rosas y me espinas Dame todo tu amor Dame, dame un beso en cada amanecer Quiero ser tu bailarina Quiero ser tu vitamina Quiero ser tu flor y te Dame, de tu cuerpo y de tu corazón Dame, dame sal para la vida Dame rosas y me espinas Dame todo tu amor Dame, dame un beso en cada amanecer Quiero ser tu bailarina Quiero ser tu bailarina Quiero ser tu vitamina Quiero ser tu vitamina Quiero ser tu florecer Loca 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 Quiero ser tu Quiero ser tu Gracias.